Le tenemos más información relevante acerca de Lady Frijoles. Se presume que si la deportan, no sería la primera vez. Según información contenida en el diario de Guerrero, el cual cito en la descripción de este video, se menciona que Lady Frijoles ya había pisado territorio estadounidense sin documentos en el año 2016. Por otra parte, el diario La Opinión menciona que la hondureña que se hizo famosa por despreciar los frijoles en su paso por México, tenía una orden de deportación en ausencia. La cual ignoró y no se presentó ante el juez en el año 2016. Si acaso es cierta esta información que les estoy dando y repito que estoy citando en la descripción de este video, Lady Frijoles podría enfrentar una nueva deportación, ahora al encontrarse en una cárcel en Dallas, Texas, después de agredir a su tía, Alba Escobar Andrade. Y con esta breve información me despido, invitándote a que no te despegues de este canal, El M. Ahí nos vemos a la próxima.